¡Es increíble lo fácil que puedes ganar dinero extra con Promocasa! ¡Sí! Solo recomiéndanos a un amigo o familiar que esté buscando comprar casa y si firma escrituras, ¡ya ganaste! Solo regístralo en www.recomiendayganamás.com o llámanos al 686-837-3838 ¡Recomienda y gana más! Promocasa, innovando siempre La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente atendió el hallazgo este jueves de un ejemplar muerto de Vaquita Marina el cual fue encontrado a 20 kilómetros al noroeste de San Felipe, Baja California al interior del área de refugio para la protección de esta especie Especialistas de Profepa llevaron a cabo la revisión a la especie marina donde constataron que se trataba de un ejemplar juvenil de Vaquita Marina de la especie Fosoena Sinus el cual exhibe un avanzado estado de descomposición El cetáceo perteneciente a la familia de las marsopas fue encontrado en un estado avanzado de descomposición sin embargo, sobre su piel se puede apreciar evidencias de afectación por artes de pesca además de laceraciones a la altura de las aletas pectorales El cadáver será conservado y resguardado por la profepa en el cuarto refrigerado que poseen Mexicali, Baja California y a la brevedad se valorará su canalización a algún centro de investigación y estudio científico para que se apliquen los protocolos de análisis correspondientes Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero